Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Feliz mañana, exactamente 11 con 54 minutos. A esta hora el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, ofrece una rueda de prensa. En el lugar está nuestra compañera Andrea López, con todos los detalles. Andrea, buenas tardes, adelante. Por el contacto, amigos de Venezuelana de Televisión, lo hacemos desde la sede del Ministerio Público, donde en este momento el doctor y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad, va a ofrecer información de interés nacional y también una rueda de prensa. Vamos a dejarlo entonces con la intervención del doctor Tarek William Saad. Buenos días, tengan todos ustedes amigos de la prensa. Creemos importante ya a dos semanas de haber sido designados como Fiscal General de la República por la plena y potenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Rendir un balance un poco ya más al detalle sobre temas que quiero clasificar de entrada. Tienen que ver con casos que estuvieron aquí sepultados, que no hubo acción penal de ningún tipo, y lo voy a demostrar con cifras, vinculados a temas sumamente graves para la República, como por ejemplo casos vinculados a corrupción, Senco, Esca, Divi, casos vinculados a drogas, entre otros. Y esto, por supuesto, lo hemos logrado con el aporte incondicional de funcionarios de este Ministerio Público, que no todos pertenecían al cartel, a la mafia de extorsión que lideraba la exfiscal general de la República, que ustedes saben está muy comprometida con cada una de las cosas que aquí se han ido descubriendo durante los casi diez años de demolición a la cual ella se dedicó prácticamente en contra de esta institución. Yo pudiera de entrada, de entrada, decir como una gran conclusión que estos casos que son parciales apenas, vamos a ir mostrando poco a poco y va a ser mi responsabilidad semanalmente, quincenalmente, interdiariamente, como fuera, demostrar cómo aquí hubo una plena intención de actuar, y lo presumo así, manipulando casi siempre pruebas, indicios, para propiciar la extorsión, la protección de grupos muy grandes, empresas muy poderosas, y algo muy grave, la utilización de la investigación penal con fines selectivos, incluso la utilización de víctimas con fines propagandísticos, entre otras desviaciones. Y voy a ir de entrada a reflejar algunos datos importantes para el país. Por ejemplo, caso de Sencoex, tanto que se habló de eso, tanto que la anterior gestión en algún momento, yo diría como solamente un hecho propagandístico, quiso dar a entender que estaba impulsando la acción penal allí. ¿Qué sorpresa hemos encontrado cuando vemos que el 80% de las causas de Sencoex fueron sobreseídas? Voy a repetir la cifra. El 80% de las causas abiertas de Sencoex fueron sobreseídas. Es decir, los presuntos responsables, implicados, investigados, fueron liberados, el 80%. Y apenas un 20% de personas naturales, insignificantes, quedaron como acusados. Es decir, en este caso concreto, yo pudiera decir que la acción penal de la anterior gestión del Ministerio Público, se dirigió, se dirigió fue a sancionar a personas particulares, para que ustedes tengan una idea, raspa cupo. Personas que irregularmente, vamos a decirlo así, hicieron algún uso indebido de los cupos viajeros. Oye, pero te protegieron a las grandes empresas. Te protegieron a las grandes, vamos a decir así, comercios que desfalcaron al país. Porque están en las cifras propias que no pudieron borrar, que no pudieron obstruir. Y que, repito, la hemos obtenido porque aquí todavía existe, y así lo vuelvo a ratificar, empleados y funcionarios honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión que lideró la ciudadana fiscal. Porque a mí no me cabe la menor duda que si lo hacían abogados adjuntos, fiscales provisionales, fiscales superiores, participaban de este tipo de hechos. Incluso hay videos de directores cayéndose a golpe para cobrar una comisión. La lógica jurídica nos dice que la mano que mecía la cuna en este gran cartelero, en esta gran mafia, que estoy aquí demostrando con cifras, ¿verdad?, contundentes, se pudiera presumir que era la anterior titular de este Ministerio Público. Ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Hemos decidido entonces revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales y reabrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente del Ministerio Público. Es decir, vamos, estas cifras nos obligan a pagar. ¿Por qué pasó eso así? ¿Por qué liberaste a todos los grandes recibidores, captadores, como empresas de millones de millones de dólares preferenciales que estaban investigados, pero te ensañaste contra los que, entre comillas, son conocidos como raspacupos? Y la cifra ya la demostré. 80% de sobreseguimiento a presuntas empresas vinculadas a esta materia. Cadivi, divisas para casos especiales. Hemos encontrado también un caso, casos de obtención irregular de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso tres años después de haber sido aperturadas las investigaciones. denuncias de obtenciones irregulares de divisas para la adquisición de, por ejemplo, aparatos auditivos, iniciados en el año 2014, se congeló. ¿Por qué? Hemos visto que en todas las solicitudes de esta empresa, informes médicos poseen la misma redacción y diagnóstico. Lo firma un solo médico. Se supone entonces que aquí hay algo irregular, que con la complicidad del Ministerio Público, a pesar de que estamos hablando de un caso emblemático, y por reserva legal no quiero mencionar la empresa, aquí prácticamente eso se engabetó. Igualmente, hay en una serie de casos vinculados a Cadivi, órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarla. Es decir, el Ministerio Público allí, yo pudiera que decir, se presume, actuó con una premeditada negligencia. En este sentido, pues, también hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase, obviamente, en los casos que haya lugar, a una fase acusatoria y conclusiva. Caso de droga. Esto es muy grave, lo que voy a mencionar acá. Y voy a demostrarlo con cifras proporcionales, y ustedes sacarán sus conclusiones. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, ¿cómo puede ser entendible que, en conclusión, se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas, o vinculado al tema de las drogas, que acusaciones? ¿Cómo se puede explicar eso? Lo digo, por ejemplo, con esta cifra. Se presentaron 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. Eso merece por lo menos ser investigado y explorado. ¿Qué hemos observado aquí? Y quiero ser en esto muy textual. La tendencia en el Ministerio Público en la anterior gestión sobre el tema de las drogas era que se exigía a los fiscales del Ministerio Público un cumplimiento de meta de acto conclusivo al mes. cuando se acercaba el fin del mes se presionaba de manera indebida a los fiscales para que a como dé lugar hubiese números conclusivos. Muchos fiscales se veían obligados a dictar vean la sorpresa entonces sobreseimiento en casos que con más investigación ¿verdad? Con más desarrollo de la acción penal hubieran terminado con imputaciones acusaciones en conclusión se sacrificaba la justicia en función de una especie yo diría entre comillas de indebida industria del sobreseguimiento a como dé lugar o de culminación de acto conclusivo pero en el fondo sacrificando la justicia y ustedes dirán ¿quién nos han dicho quiénes nos han hablado de esto? Los mismos funcionarios del propio Ministerio Público con los cuales nos hemos reunido que se veían presionados a actuar de esta manera por directores generales y por la propia exfiscal general de la República Fiscales nos han informado que no se hacían las investigaciones como debían hacerse no se cumplía lo que se llama el ABC de toda investigación penal se realizaban de manera aleatoria algunas diligencias ¿verdad? como un mero trámite y a fin de mes cuando correspondía según esa meta trazada aportar los números lo que se hacía entonces era sobreseer a los imputados yo me pregunto gracias a esta indigna acción de la anterior reacción del Ministerio Público ¿cuántos responsables del tráfico de drogas están libres sus causas sobreseídas y siguiendo dañando a la juventud venezolana? ¿qué vamos a hacer al respecto? porque a cada cosa estamos dando instrucciones claras hemos dictado un lineamiento para cesar en la elaboración compulsiva ¿verdad? de actos conclusivos en el sentido que no tengan siquiera un impulso de una acción penal o sea que tú agarres y simplemente por mero trámite llegó el mes bueno vamos aquí a sobre todo vean ustedes casos de droga casos de corrupción me llama la atención me llama la atención porque son los que pudieran ser captados para la extorsión captados para la para el tráfico de influencia se revisarán los expedientes de este año para corroborar si se ha estado actuando con negligencia en las investigaciones a los fines obviamente retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde efectivamente existan elementos pues tampoco es actuar por actuar sino vamos a reimpulsar pues cada uno de estos casos nos llama la atención por ejemplo sobre este tema la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de droga estos casos pueden haber sido usados para extorsionar voy a repetir otra vez en función de lo que hemos ido diagnosticando nos llama la atención que en la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de droga una un hallazgo preliminar pudiera decirnos que en estos estos casos en particular pudieran haber sido usados para extorsionar nosotros habíamos ya intuido desde la defensoría del pueblo que muchísimos casos que investigaba la defensoría del pueblo en materia de violaciones de derechos humanos chocaban con el muro de la inacción en relación en relación a la a lo que obtiene pues este ministerio público que es la dirigir la acción penal de desarrollar obviamente un juicio justo que determinase responsabilidades se habló mucho por ejemplo se hizo propaganda mucho con el caso de la JLP la gran sorpresa es que prácticamente allí hubo y se los digo con cifras una nula porque es la palabra una nula acción que determinase responsabilidades claras sobre esos casos que fueron aquí denunciados y que muchos de ellos por cierto los clasificamos como defensoría del pueblo lo recuerdo muy claramente entre los años 2015 2016 fueron entregados a este ministerio público y yo pudiera concluir fueron engavetados una cosa es el twitter una cosa es la declaración pomposa discursiva y otro es lo que estamos encontrando en la realidad pudiera agregar otro caso muy sonado que fue usado incluso yo diría utilizando a las víctimas a las presuntas víctimas en el caso de los verdes hechos que fueron denunciados en junio del año 2017 recabaron una información se reunieron con unos vecinos pero sorpresa no hay imputaciones no hay detenidos no hay órdenes de aprehensión solo esto se usó como una plataforma de propaganda y de utilización de las víctimas las cuales fueron usados en videos en fotos pero sin que hubiese finalmente un compromiso con la restitución en caso de que hubiese una violación de derechos humanos de la reivindicación de las garantías de las garantías constitucionales obviamente entonces vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos siempre actuando de manera coordinada con el estado con el poder judicial otro caso que nos ha llamado mucho la atención y que tuvo mucha sonoridad mediática los llamados papeles de panamá que hemos descubierto aquí mis amigos un caso que tuvo alcance mundial apenas se hizo una mínima e ínfima intento de averiguación contra dos personas no se hizo una investigación que permitiera determinar si en los papeles de panamá se pensionan empresarios ciudadanos que pudieran haber incurrido en delitos de corrupción legitimación de capitales u otros relacionados eso a pesar de que medios venezolanos publicaron detalles al respecto se pudiera evidenciar del análisis que aquí hubo una actuación selectiva solamente para hacer una especie de pantomina como de teatro bufo al respecto en tal sentido vamos nosotros a reimpulsar estos casos revisando a fondo las investigaciones que impliquen en este sentido de velar cuál ha sido el entramado al respecto pero llama mucho la atención también aquí verdad que sobre esto también hubo una escandalosa 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 un escandaloso silencio quiero finalmente referir que en apenas dos semanas y en la búsqueda del saneamiento y la vamos a decir así la depuración de de esta institución y al mismo tiempo el reconocimiento y vamos a decirlo así también premiar pues a quienes en su trabajo lo hagan de manera muy honesta como efectivamente debe ser vean que en apenas dos semanas que tenemos acá hemos colocado a la orden de la justicia a cinco funcionarios del ministerio público que están privados en este momento libertad por participar en actos de extorsión y de corrupción que han sido sorprendidos infragantes que han sido denunciados y que están pues a la orden del sistema de justicia yo he dicho que este tipo de personas que actuaron de esta forma o que piensan seguir actuando de esta manera simplemente que cooperen que digan que expliquen que informen el modo operandi de esta red de este cartel que estamos desmontando acá que se pongan a derecho porque igualmente esto va a seguir investigándose y vean ustedes lo que no ocurrió en años en meses ustedes como periodistas yo no recuerdo que se les presentaba a ustedes un diagnóstico un balance de funcionarios que actuaban en favor de la corrupción y la inmoralidad utilizando el sistema de justicia como el ministerio público y en dos semanas tenemos estos hallazgos y son ya del conocimiento de la opinión pública por lo tanto pues creo que estos son anuncios concretos importantes que el país merece conocer que revela no conjeturas aquí estamos hablando de cosas muy delicadas con estas cifras con estas estadísticas preliminares en materias centrales muy muy gruesas que vinculan casos de corrupción casos de droga casos de derechos humanos la negligencia la impericia el dolo con que aquí se actuó simple y llanamente merece ser conocido por la opinión pública porque la realidad es la realidad yo recuerdo ya para terminar como la titular dijo que se iba a inmolar en las calles de Venezuela iba a protestar con el pueblo por la moral la decencia que daría su vida incluso aquí dentro de esta institución que la verían en las calles luchando y el pueblo la vio fue en un yate huyendo en aviones privados una especie de tour mundial que va de islas del caribe a colombia de colombia a brasil de brasil no sabemos a donde y ha tenido el tupe de decirle a la gente que no abandone en venezuela claro no abandone en venezuela ella y su entorno vinculado a los casos más escabrosos groseros y realmente repugnantes de corrupción están viajando por el mundo a través de yates a través de aviones privados tratando de enlodar sin ningún tipo por cierto de entidad lo que si ocurrió aquí y lo estamos demostrando el día de hoy y cada información que tengamos y podamos compartir con ustedes la vamos a seguir haciendo pero aquí llegó un equipo honesto de empleados honestos que se suman los que estaban a los que estamos llegando para limpiar la imagen de esta institución para depurarla y pido la colaboración de todos ustedes en función de este adecentamiento que nos reclama la nación venezolana porque no puede seguir ocurriendo esto que aquí ya es del conocimiento de la opinión pública que en los casos más sensibles que implica para Venezuela el combate al delito como por ejemplo corrupción legitimación de capitales fraude ¿verdad? drogas violaciones a derechos humanos este ministerio público fue cómplice y protegió y amparó más bien a quienes pudieron haber atentado contra la democracia venezolana venezolana pasamos entonces a dos preguntas por favor ya hemos dicho uno de medios nacionales otro de medios internacionales y damos por concluida esta comparecencia primera pregunta a cargo de Andrea López de Venezolana de Televisión hola buenas tardes bueno quisiera aprovechar esta rueda de prensa y es que precisamente el día de hoy se conoció que la ciudadana Luisa Ortega Díaz llegó a Brasil en condición de fiscal para participar en una cumbre del Mercosur y ha expresado que tiene pruebas contra el presidente Diosdado Jorge Rodríguez incluso lo ha catalogado como un usurpador quisiera conocer su opinión y sus consideraciones referente a este tema gracias bueno miren yo creo que con lo que hemos aquí descrito y nosotros no teníamos por qué ni tener conocimiento que esta señora que ahora es una turista mundial habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande ¿no? yo creo que lo que estamos develando aquí tiene que ser difundido también por eso y conocido por todos esos fiscales y por toda la comunidad internacional estamos hablando de una ex fiscal general de la república que obviamente fue removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral contra la ética violando la ley orgánica del ministerio público y la ley orgánica del ministerio del poder ciudadano y que cesó en sus funciones en los términos más escabrosos que hemos visto porque ni siquiera tuvo una salida digna honorable que yo creo por todas las cosas que estamos conociendo tiene el repudio nacional incluso quienes en algún momento se presentaron como entre comillas sus aliados coyunturales la han abandonado porque por más que sea mira estas cosas que estamos aquí mostrando que se están viendo son tan duras son tan concretas son tan fuertes son tan tremendas que tú no lo vas a poder tapar con cualquier comparecencia ficticia o virtual en lugares ajenos a tu patria una persona que tenga un mínimo ya tomó de vergüenza se hubiese puesto la orden de la justicia ¿por qué no lo hizo? y coopera pues a diez años después escuchen diez años después y fuera del país vas a venir a hablar de lo que no hiciste de lo que no de lo cual de lo cual fuiste cómplice porque aquí yo he demostrado con pruebas con números con cifras están en el sistema no con montaje que pudiera ver esta persona hacer ahora porque experta en montaje sabíamos era se llegó a decir que no estuvo en la reunión del dieciséis de diciembre del año dos mil quince cuando cinco testigos dijeron que estuvo que participó que habló cuando se preseleccionaron a los candidatos magistrados que podemos esperar que luego firmó el acta que se leyó de esa reunión y dijo que no había firmado hasta que la grafotecnia verdad el 6 cpc demostró que sí que podemos esperar simple y llanamente yo diría que lo que no hizo en diez años lo que no demostró incluso en esto en este año donde fue la principal pieza para la invasión militar a Venezuela yo lo denuncié y lo dije y lo repito la principal pieza para la ocupación militar contra nuestra nación fue la ex fiscal general de la república con cada una de sus declaraciones con cada una de sus actuaciones afortunadamente este pueblo es muy sabio y no acompañó semejante aventura cada una de sus declaraciones como dije ocasionaron heridos y muertos y quedará en la historia aparte de ser cómplice de esta inacción en casos graves como corrupción drogas etcétera porque un ministerio público está para perseguir esos delitos incluso repito como defensor del pueblo en su momento no tuve jamás la colaboración de este ministerio público para que investigaciones que adelantaba la defensoría del pueblo en relación a violaciones de derechos humanos se concretaran y eso está comprobado porque siempre había el obstáculo la envidia el celo la rivalidad hasta en algo tan sagrado como el tema de los derechos humanos por lo tanto carece de toda validez lo que pueda decir una eficaz general de la república que en casi 10 años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personales de los cuales ella ahora habla ahora si vas a hablar luego que te fuiste en un yate en aviones privados con el séquito con el cual andas no tiene no tiene validez legal la validez legal tendría que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ante quien ante el sistema de justicia oye eso lo dice todo el mundo hasta un niño dice ah pero es ahorita que vas a hablar de eso es que ni siquiera lo dijo este año ah lo vas a decir ahora fuera de Venezuela en derecho lo que no conta en un expediente lo que no está en una acción de carácter penal lo que no tiene un impulso judicial con pruebas no con montaje no tiene ningún tipo de validez sino propaganda para difamar pero nosotros vamos frente a ello a trabajar lo que se perdió en nueve años y medio lo vamos a recuperar y la guerra sucia se le devuelve a quien la promueve se le devuelve y se le devuelve con creces porque también aquí estamos hablando de cuestiones de honestidad y de ética se habló y se dijo que la titular iba a dar hasta su vida por esta institución y por el pueblo en las calles y por la democracia y la paz y lo primero que hizo fue irse en un yate a Aruba aparecer en un avión privado en Colombia luego en otro avión privado en Brasil mañana la veremos en Estados Unidos en Europa como una promotora simple y llanamente de la vergüenza y de la ignominia yo creo que la vida nos enseña mucho mucho nos enseña este pueblo ya es sabio ha aprendido demasiado Venezuela es un país de gente honorable en su gran mayoría que está harta del teatro bufo y de estos actrices de reparto que finalmente ya no tienen como es que sinceramente se los digo ya no tienen como una sola palabra sostenerla porque aquí están los expedientes aquí está la verdad de los hechos aquí están las estadísticas de cómo prácticamente este ministerio público anuló su impulso para hacer una plataforma en favor de la justicia y se convirtió en una máquina en una industria para extorsionar para perseguir para traficar con la gente incluso muchos de ellos inocentes otros presuntamente culpables para quitarles dinero tasado repito en moneda extranjera segunda pregunta a cargo de Mónica Vistalí de Telesur Buena tarde fiscal usted dio muchos elementos que prueban así como usted la llamó la premeditada negligencia de la pasada gestión del ministerio público quería saber si hay elementos similares concretos probatorios que vincularían a la pasada fiscal Luisa Ortega Díaz con todo el caso de extorsión y corrupción en el que estaría vinculado su esposo Germán Ferrer y luego Maduro anunció que pedirá entonces al Interpol la orden de captura pero la Interpol tiene prohibida intervenir en asuntos de carácter político creo que podría utilizar este pretexto para no responder favorablemente a la solicitud de Maduro y para terminar creo que el Mercosur ahorita aceptando a la fiscal a la ex fiscal Luisa Ortega Díaz como fiscal pese a que esta haya sido destituida estaría promoviendo de algún modo la conformación de un estado paralelo que un poco el que según denuncia el gobierno está promoviendo también la derecha nacional aquí en el país gracias bien mira si tú observas ni siquiera el propio sector que adversa al estado venezolano finalmente tuvo voluntad no tuvieron ni la fuerza ni la voluntad obviamente a pesar de que muchos de ellos estuvieron comprometidos en el plan violento de derrocamiento de las instituciones venezolanas de estar creando instituciones paralelas vamos a empezar por allí tan es así que yo debo decirlo con toda la responsabilidad y creo que es parte de un sistema de convivencia como fiscal general de la república designado y en funciones dirigentes de la oposición venezolana jefe de la oposición venezolana me han a mi vamos a decir traído casos para ser diligenciados en este ministerio público hay un reconocimiento tácito por la sociedad venezolana en general no solamente del estado venezolano yo pudiera involucrar a factores que han adversado el estado de que quien está conversando con ustedes no solo es el fiscal general de la república en funciones sino que está actuando en consecuencia por lo tanto esa idea de crear instituciones paralelas o juntas de transición no tuvo ni siquiera yo diría un 0,001 de fuerza para ejecutarse en la nada 調es de un 0,001 y y y en la nada vamos a y y y y y Gracias.